El lateral que la jugaba será falta para el conjunto de Manolo Díaz. Nos recuerdan a través de Twitter, arroba marca tv, o bueno, nos piden más bien que mandemos un saludo a Foro Coches, que se están volcando con la retransmisión, así que bueno, les hacemos caso, ¿no? Un saludo. Hay un jugador del Navalcarnero que se ve que es administrador. Bueno, vamos a mandarle un saludo afectuoso a los vecinos de Paniquero en Cuenca, que están insistiendo a través de Twitter, arroba marca tv, ya saben que pueden colaborar en esta retransmisión. Para ellos, un saludo, y además nos preguntan cómo va el Avilés, Zapa. Y muchos saludos para los hermanos, la peña del Navalcarnero que está sufriendo en la grada esta derrota de momento. Pues sí. En la ciudad deportiva de Valvede Bebas, nos lo recuerdan a través de Twitter, arroba marca tv. Están sufriendo. A Julio Martín nos dice que Andy tiene otro hermano en el infantil, se llama John, y que también es muy bueno. Por lo tanto, familia de futbolistas. Despliegue, eso en la fábrica blanca. Y Andy que está dejando buenas sensaciones en esta segunda parte, salió por el capitán, por Kamal. Con Fran Solé nos acordamos ya de mi cabro. Pues le apodan electric, nos dicen en Twitter, arroba marca tv, nos dice Julio Martín. A Monja, y la verdad que bastante eléctrico sí que es, por lo que hemos visto los primeros instantes de esta segunda parte, cuando nos ha incorporado al terreno del juego. Mira, hay un chico en el Twitter, Julio Martín, que nos apunta que en la Valcarrero tiene un coño polaco con mucha calidad, sin el hermano, sin el hermano, o algo así. Este no es el corresponsal, ¿no? De la noticia. Pero parece ser que están intentando solucionar los problemas burocráticos para que pueda jugar en el de Valcarrero. Y que Mario Saiz tiene un hermano jugando en el Barça, nos dice Juan Fran. ¿Nos están viendo las novias también, Rafa Zapatero? Ah, no sé, sí, también, mira, otro teleespectador en Twitter nos dice, estamos aquí con la novia del nuevo de la Valcarrero y se desespera. Mandadles un saludo, se llama Ornella. Ornella, para... Saludos para Ornella. La novia de Jesús. La novia de Jesús que está sufriendo en ataque, saque de puerta para el Real Madrid. Y mira, para animar un poquito a los seguidores de la Valcarrero, hay un aficionado suyo que en el Twitter nos dice que el portero del conjunto de la Valcarrero, a los aficionados, le llaman Troll. O sea, que la mela es conocido entre la afición de la Valcarrero como Troll. Pero de forma cariñosa, ¿eh? Nos la clara. Sí, sí, claro. Le preguntaremos a ver si le gusta. No sé si es muy cariñoso, pero... Vamos a ver esa bola en el centro del campo. En estas categorías ya tiene mote todo el mundo, por lo que estamos viendo. Entre el águila de Vicálvaro, Troll, etc. Y precisamente era Fransol apoyando desde aquí a las categorías inferiores, mientras el Real Madrid busca el cuarto. Ojo a Alex Díaz de pega con la diestra. Buena parada de la mela ahora. Buena la jugada de lateral derecho del Madrid de Díaz, de Alex Díaz. Y el Troll de la Valcarrero, de la mela, estuvo muy acertado y con la pierna derecha evitó el peligro. Encuentro la pone ahora Noblejas hacia adentro. Se puede quedar solito. Vamos a ver ese envío. El disparo. ¡Qué bueno la mela rechazando! Le va a caer a Fransol el disparo de nuevo. Vaya cómo está el Troll de la Valcarrero. Lo rechazó absolutamente todo cuando llegamos al final del encuentro. Y luego Fransol. Espectacular el Troll de la Valcarrero. Veo la primera. Josep. No está acertada la defensa de la Valcarrero. Y la segunda, que es más complicada todavía. Prácticamente a bocajarro. Fransol. Y, pues bueno, la mela que evita el 4-0. Y se desespera, ¿eh? Vemos el gesto de rabia.